muy buenas a todos hoy les traigo el tutorial de el sloop y este cubo que parece ser un 3x3 pero que realmente es algo más que eso tengo un vídeo ya en el que muestro una comparativa con el pitcher insanity y algoritmos algoritmos que muestro cómo funcionan y los explico hoy lo que pretendo es mostrar estos algoritmos un poquito más más rápido con notación para que se lo puedan anotar los los que quieren vamos a ver qué tipo de piezas tiene y luego vamos a ver cómo mezclarlo y cómo resolverlo y digo cómo mezclarlo también porque este cubo si no sabemos mezclarlo de forma correcta no vamos a estar mezclando bien las piezas y básicamente para mezclarlo vamos a usar los algoritmos que usamos para resolverlo pero de forma aleatoria vamos a decir para para poder hacer una buena mezcla y después bueno si un poco ir a lo loco para por ahí deformarlo un poquito pero igual la parte de devolverlo a forma cúbica es un poco intuitiva así que los algoritmos que vamos a utilizar van a ser los siguientes en primer lugar intercambiar dos esquinas bueno en realidad primero antes que los algoritmos les vamos a ver qué tipo de piezas tiene no porque en realidad son al igual que en un 3x3 tenemos en los centros que son estos centros irregulares tipo rectangulares irregulares luego tenemos esquinas tenemos ocho esquinas como en un 3x3 pero tenemos dos esquinas de un tipo y seis esquinas de otro tipo las dos esquinas de un tipo son estas esquinas regulares cuadradas que son esta y siempre su opuesta de esta forma no la que está justo opuesta a ella que va a ser esta blanco rojo azul y esta amarillo naranja verde las otras seis esquinas son tipo rectangulares fíjense que por acá es cuadradita pero por acá es más larga entonces estas seis esquinas son las que surgen a partir de los cortes un poco más rectos a comparación con el pitch and insanity que eso lo que explico en el otro vídeo son seis de estas que van a ser esta 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 estas tres y luego estas otras tres de acá abajo que son perdón perdón esta 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 y esta son seis esquinas luego tenemos las aristas tenemos tres tipos de aristas tenemos las más pequeñitas que nunca se van a poder mezclar que son estas estas aristas nunca se pueden mezclar son tres de este tipo son como ven las más pequeñitas del cubo esas nunca las vamos a poder mezclar son solamente tres luego tenemos las esquinas las aristas gordas que son estas que estas pueden se pueden mezclar estas pueden estar dadas la vuelta porque son simétricas y pueden estar así pues están pueden estar dadas la vuelta son tres está está de acá y está de acá atrás van como que está así acá no está así acá no y está así son está está y está siempre mirando el cubo de esta forma con esta esquina cuadrada regular y está en estas posiciones no está y está mirando lo así siempre poniendo una esquina gorda de frente y esta lista cuadrada atrás tenemos está está y la de detrás esas son las tres aristas gordas que si se pueden mezclar y luego tenemos seis aristas más que en total son son 12 son dijimos son estas tres que no se mezclan luego tenemos las tres bordas que si se mezclan y pueden estar volteadas y luego tenemos tres más que son estas que son intermedias y que son asimétricas no son iguales de un lado que del otro fíjense en cómo es de este lado y este lado es más grandota entonces estas tienen orientación única no pueden estar volteadas sólo pueden estar permutadas y son tres que están alrededor de una de las esquinas cuadradas regulares esta esta y esta y otras tres que están alrededor de la otra esquina esta esta y esta entonces tenemos seis de este estilo tres de las gordas que pueden estar dadas la vuelta y tres de las chiquititas que no se pueden mezclar y las esquinas tenemos dos de este estilo y seis de este estilo bueno habiendo visto eso vamos a ver los algoritmos en primer lugar vamos a ver el más sencillito de los algoritmos que igual combinado con otro lo vamos a utilizar para otras piezas pero para permutar estas dos esquinas que sólo son dos y pueden estar cruzadas que la posición de la esquina nos la va a cantar los tres centros no el centro blanco rojo y azul nos indica que acaba esta esquina bueno esta esquina sólo puede estar en una posición que no sea esta que tiene que ser justo su posición opuesta que es esta o puede estar acá o puede estar acá y puede estar volteada tiene tres posiciones porque tiene tres colores cada 120 grados puede estar volteada entonces para intercambiar estas y también una especie de semi paridad podría decirlo que las aristas nos queden en un ciclo de dos es porque estas están intercambiadas este algoritmo nos intercambia estas dos nos intercambia estas dos esquinas gordas ahora lo vamos a ver y es muy sencillo y es r u 2 r prima ahora real niño por acá y hago l prima u 2 l con esto hacemos ese intercambio que les decía que va esta esquina junto a esta lista intermedia viene para acá y ésta viene para acá este grupito viene para acá y éste viene para acá y luego las aristas gordas se nos intercambia la lista gorda con esta esquina irregular viene para acá y ésta viene para acá entonces acá tenemos un ciclo de dos aristas también que no podríamos resolver por eso este este algoritmo es para posicionar las esquinas en posición correcta y tener las aristas resolubles entonces lo voy a deshacer es r u 2 r prima realiño l prima u 2 l ese es el primer algoritmo ahora el segundo algoritmo va a ser el de orientar esta esquina para orientar esta esquina la vamos a orientar junto a la otra si una gira en 120 grados en posición horaria la otra va a girar en antihoraria así que ahora lo vamos a ver y el algoritmo es el siguiente es r prima f 2 r f 2 luego hacemos r 2 f 2 r 2 f 2 y luego hacemos por último r 2 f prima r 2 f esto lo tenemos que hacer dos veces entonces volvemos a repetir r prima r 2 f 2 r 2 f 2 y la tercera parte que es r 2 f prima r 2 f y con esto vemos que se nos giró esta anti horario y se nos giró esta en sentido horario así que esto si lo vuelvo a repetir una segunda vez la vamos a orientar de nuevo y una tercera vez la vamos a dejar orientada nuevamente vamos al siguiente algoritmo y el siguiente algoritmo va a ser la permutación de las aristas de esquina las aristas de esquina las llamo a las tres aristas intermedias ni las chiquitas ni las gordas sino que las tres aristas de esquina son las que van al lado de mi esquina grandecita regular estas tres y estas tres esta esta y esta y el algoritmo me va a permutar en esta con esta estas dos de mi cara superior estas dos y de mi cara frontal esta acá tengo mi esquina entonces va a ser esta con estas dos y el algoritmo es el siguiente r prima f 2 r b prima la cara ve la trasera de prima y ahora hacemos r 2 f 2 r 2 b con esto fíjense que permute la que estaba acá la blanco rojo vino para acá la blanco azul vino para acá y la naranja verde vino para acá esta viene para acá esta viene para acá y esta viene para acá lo voy a repetir una vez más y vendría a ser r prima f 2 r b prima r 2 f 2 r 2 b y si lo hago una última vez r prima f 2 r de prima r 2 f 2 r 2 b ahí hicimos el ciclo de 3 ahora vamos a ver cómo intercambiar las aristas gordas y cómo orientarlas en primer lugar como para intercambiarlas el algoritmo es el siguiente acuérdense que hay tres esta esta y la de acá atrás esta esta y esta entonces para intercambiarla lo que voy a hacer es r u 2 r prima f 2 ahora voy a traer la que tengo acá atrás hacia acá y lo que voy a hacer es r 2 u 2 r 2 u 2 y voy a devolver esta que está acá con el giro de de prima este sería de que sería de prima entonces con esto permutamos las tres aristas gordas las tres aristas gordas la verde roja que vino para acá la verde roja vino para acá atrás la amarillo azul vino para acá arriba y la blanco naranja vino para acá esta viene acá esta viene acá atrás y la de acá atrás viene para acá lo voy a hacer una vez más r r u 2 r prima u 2 luego hacemos d y hacemos l 2 u 2 l 2 u 2 de prima lo hago de nuevo r u 2 r 2 r prima u 2 d y hacemos l 2 u 2 l 2 u 2 de prima bueno y para orientarlas lo que vamos a hacer es primero intercambiar las entonces para intercambiar las como vimos recién es r u 2 r prima u 2 d l 2 l 2 l 2 u 2 d prima hasta acá tenemos el intercambio de 3 ahora lo que vamos a hacer es manteniendo esta esquina la cuadrada regular así en esta posición lo que vamos a hacer es derrotar así en que la mantengo ahí atrás hago esta rotación antihoraria y habiendo hecho esta rotación antihoraria lo que vamos a hacer es hacer todo en sentido inverso para que las aristas vuelvan a su lugar pero se van a recolocar desde un ángulo diferente y van a quedar dos orientadas desorientadas vamos a decir entonces ahora lo que tenemos que hacer es d y tenemos que hacer u 2 l 2 u 2 l 2 de prima ya nos queda el intercambio por acá entonces va a ser u 2 r 2 r prima volvemos a nuestra posición inicial y vemos que se nos orientó o se nos desorientó está junto con estas dos esquinas pero que por ahora no nos interesan y la de detrás se nos desorientó esta y está bueno y por último vamos a ver estas piezas de acá estas piezas de acá ahora vamos a ver cómo es la permutación y para permutar estas esquinas que son seis rectangulares son una dos tres y las de aquí debajo una dos tres estas tres está está y está 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 y está lo que tenemos que hacer es combinar dos algoritmos y tenemos tengo dos formas de permutar las no tienen orientación sólo se pueden permutar pero tengo dos formas depende los casos que nos queden podemos permutarla de una manera un poco más cortita o un poquito más larga porque los dos algoritmos que vamos a combinar son el de intercambio de esquinas y aristas que es el algoritmo cortito más el intercambio de aristas vamos a lograr un ciclo de estas dos más la de aquí detrás luego si queremos no nos sirve la de aquí detrás si queremos hacer un ciclo entre estas tres por ejemplo lo que hacemos es el intercambio de esquinas y aristas el intercambio cruzado más orientación de aristas gordas y después deshacer pero bueno vamos a verlo para que quede más claro vamos a ver primero el más cortito que sería esta con esta con esta de aquí detrás entonces vamos a hacer r u 2 r prima reposicionamos l prima u 2 l este es el algoritmo cortito ahora vamos a hacer el algoritmo de permutación de aristas es r u 2 r prima u 2 d l 2 u 2 l 2 u 2 d prima ahora lo que vamos a hacer es deshacer el primer algoritmo con r u 2 r prima l prima u 2 l y ahora vamos a deshacer la permutación de aristas haciendo r en este caso vamos en el mismo sentido porque como hicimos ese algoritmo porque como hicimos ese algoritmo de intercambio cruzado nos quedan para hacerlo en el mismo sentido vamos a decir entonces hacemos otra vez r u 2 r prima u 2 d l 2 u 2 l 2 u 2 d prima y con esto permutamos esta con esta con esta fíjense que la blanco naranjo naranjo la blanco naranja verde vino para acá la rojo amarillo azul vino para acá y la blanco verde rojo vino para acá entonces esta salta hacia abajo está hacia acá y está hacia acá ahora vamos a ver el ejemplo de estas tres y para permutar estas tres es un poquito más largo porque en vez de hacer la permutación tenemos que hacer la orientación que es lo mismo que la permutación y deshacerla por el otro lado pero bueno vamos a verlo sería primero el r u 2 r prima l prima u 2 l en intercambio cruzado ahora vamos a hacer la orientación que sería r u 2 r prima u 2 d l 2 u 2 l 2 u 2 d prima giramos para hacer la orientación y deshacemos por acá d y hacemos u 2 l 2 u 2 l 2 d prima y hacemos u 2 r u 2 r prima ahora volvemos a nuestra posición inicial deshacemos el intercambio cruzado r u 2 r prima l prima u 2 l l prima u 2 l y ahora tenemos que deshacer el volteo pero el volteo fíjense que nos quedó en esta y en la de detrás así que hacemos un giro antihorario y desde acá desvolteamos esta con esta y el desvolteo era r u 2 r prima u 2 d l 2 u 2 l 2 u 2 d prima rotamos y hacemos d u 2 l 2 u 2 l 2 d prima u 2 r u 2 r prima y volvemos y ahora volvemos y ahora volvemos a nuestra posición inicial porque habíamos venido hicimos el volteo el desvolteo y vinimos otra vez a deshacerlo por el otro lado así que venimos acá y venimos a nuestra posición inicial esta es nuestra posición inicial y fíjense que se permutaron estas tres esquinas que la verde blanco rojo vino para acá la blanco verde naranja vino para acá y la blanco naranja azul vino para acá en sentido horario esta esta y está bueno con esto estamos listos para resolver el cubo así que vamos a empezar a mezclarlo y para mezclar lo que les decía los algoritmos que utilizamos para resolverlo pero a lo loco así de manera aleatoria entonces qué sé yo lo que voy a hacer es por ejemplo esto ahora me voy a poner esta esquina de este lado lo puedo dar vuelta puedo agarrar lo agarré mal ahí siempre esta esquina gorda detrás puedo agarrar y hacer una permutación de aristas gordas ahora qué sé yo puedo hacer una permutación de aristas chicas de esquina así la reprima f2 r b y así lo podemos ir mezclando ahora por ejemplo puedo hacer así fíjense que se va mezclando ya qué sé yo puedo hacer por otro lado tengo estas tres piezas unidas voy a hacer un intercambio de una rotación de esquina por ejemplo y era era reprima f2 r f 2 r 2 f 2 r 2 f 2 r 2 f prima r 2 f voy a intercambio de la reprima f2 r 2 f2 r 1 f ahora por ejemplo voy a intercambiar el intercambio cruzado ahí está qué más puedo hacer para separar estas dos vamos a ver si puedo hacer La orientación Abajo, abajo, arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo, arriba, arriba Acá se me juntaron estas Abajo Las voy a permutar por acá Abajo, abajo, arriba Ahí Abajo, arriba, arriba Vamos a ver si, por ejemplo A ver que puedo hacer Ahí 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 Algo hice mal Bueno, fíjense que ahora Como ingiré algo mal Ahí está Ahora lo tengo en forma cúbica Pero bueno, más o menos Ahora sí lo tenemos que ir mezclando Yo creo que ahí está bastante mezclado Como para que empecemos a resolverlo Como para que empecemos a resolverlo Siempre va a parecer que alguna pieza Nos haya quedado acoplada Pero bueno, es muy difícil Terminar de mezclarlo bien A ver si lo puedo mezclar un poquito más Bueno, creo que ahí está bien Y ahora lo que podemos hacer es Ya como girar aleatoriamente Aunque así lo que va a pasar es que nos bloqueemos Y no podamos girar en ningún lado Cuando estamos en esta posición Aleatoria Bueno, lo que tenemos que buscar Es reposicionar las aristas gordas Esa sería la clave Como para devolverlo a forma cúbica De forma cómoda Entonces, dijimos que estas chiquititas No se mezclan Así que Estas lo único que pueden hacer es rotar Las tendríamos que poner en posición Como para Acá está otra de las chiquititas Para saber que la cara está orientada Son tres Esta chiquita Esta chiquita Y la otra chiquita Está en posición Así que Esas están en posición Ahora vamos a ver Las aristas gordas Por ejemplo A ver Si yo giro esta cara Esta arista gorda está en su lugar Así que Acá puedo girar Y acá ¿Qué está pasando? Esta está en su lugar Y lo que tenemos intercambiado A ver Es esto A ver ahí Ahí está Fíjense ahora Que Tengo las aristas chiquitas orientadas Para que me marque Que esta cara está recta Esta también Esta también Esta arista gorda está en su lugar Esta de acá detrás está en su lugar Esta podríamos decir que está en su lugar Si nosotros lo vemos así Pero claro Acá vemos que Nuestra arista chiquitita está dada la vuelta Entonces si yo la pongo en esta posición correcta Nuestra arista gorda está acá Nosotros la queremos acá Entonces lo que tenemos que hacer acá Es un ciclo de tres Entre este grupo Este grupo Y por ejemplo Este grupo Entonces Vamos a insertar La arista gorda Intercambiar Devolver Y devolver Aquí No Entró bien Perdón Ahí Y ahí Y en este caso A ver Lo que tengo que hacer Claro En realidad Lo que aquí nos está pasando Es que el ciclo de tres Tiene que ser Con este grupo No con este grupo Entonces Lo voy a subir Fíjense que hay cuadra Intercambio por este Y bajo Y ahí lo tendríamos en forma cúbica Es medio intuitivo Pero bueno Ese sería como el casito más complicado Que lo tengamos así Y no encontremos por donde Intercambiar Y realmente es este grupo Por este grupo Ahí Y ahí Así que teniéndolo en forma cúbica El primer paso Vamos a ver Nuestras esquinas Que estén en posición O no Una esquina Y otra esquina De las grandes gordas Entonces vemos los tres centros Azul Blanco Y rojo Esta no está en su lugar Obviamente esta tampoco Porque solo son dos De este estilo Así que Nos vamos a posicionar En esta posición Esta esquina aquí detrás Y esta aquí delante Y vamos a hacer El intercambio cruzado Porque si estas no están en su lugar Las aristas tampoco Van a poder estar en su lugar Porque nos va a quedar Un ciclo de dos Imposible de resolver Así que vamos a hacer El intercambio cruzado R U2 R' L' U2 L Con esto Ya tenemos Las esquinas en su lugar Bueno Cayó orientada Pero vamos a hacer de cuenta Que está desorientada Bueno Acá la tengo En su lugar Pero desorientada Está a falta De un giro Antihorario Entonces Lo que vamos a hacer Es el algoritmo Que habíamos visto Que dije Que hay que hacerlo Dos veces Pero realmente Si primero Vamos a resolver Las esquinas No nos interesa Hacerlo dos veces Porque estas piezas Estas aristas Las resolvemos después Entonces Si a la primera Nos arrastra Estas piezas Porque las intercambia Cruzadas No importa No hace falta Hacerlo dos veces Nos queda Más corto Entonces Podemos hacerlo Una vez Y el algoritmo Era R' F2 R F2 R2 F2 R2 F2 R2 F' F' R2 F' Ahí Se orientó Pero Me falta Un giro más Horario Y un giro más Antihorario Ahora si vamos a hacer Una segunda vez Pero Porque nos falta Un giro más De esquina R' F2 R F2 R2 F2 R2 F2 R2 F' R2 F Y fíjense que Ahí está Orientada Entonces Ese sería Nuestro segundo paso Nuestro primer paso Fue El algoritmo cruzado Para ponerlas en su lugar Y para que las aristas Estén resolubles Segundo paso Orientarlas En el tercer paso A mí me gusta Colocar las aristas Ya Por una cuestión De que se vaya Formando un poquito El cubo O incluso Resolver estas Pero independientemente Podemos resolver Cualquiera de las Piezas De manera individual Porque podemos Resolver primero Estas tres Y estas tres O Podemos resolver Primero las aristas Así que Eso da igual Resolver las aristas Es cortito Así que vamos a ver Esta es la Azul y amarillo Que va acá Vamos a hacer La permutación De tres R U2 R' U2 U2 D R2 U2 R2 U2 D' D' Tendría que haber hecho Al revés Bueno Lo hacemos Una vez más R, U2, R', U2, D, R, M, L2, perdón, U2, L2, U2, D'. Recién dije R, me parece acá, me estaba como diciendo, pero bueno, L. Ahora sí, colocamos las aristas en su lugar, fíjense que esta está desorientada, esta está desorientada y la de atrás seguro va a estar orientada porque siempre van de a pares. Ahí está, está orientada. Entonces vamos a orientar estas dos y la posición era esta al frente a la derecha y la de atrás para orientar. Y esta la que está orientada la dejamos ahí arriba. Así que vamos a hacer el algoritmo de orientación de las aristas gordas, que era la permutación, giro antihorario y deshacer la permutación. Entonces hacemos R, U2, R', U2, D, L2, U2, L2, U2, D'. Ahora giro antihorario y deshacemos. D, U2, D, U2, L2, U2, U2, R', y volvemos. Y fíjense que esta, perdón, esta no, esta y esta se orientaron. Ahora sí, vamos a permutar estas tres y estas otras tres, para que al final nos queden las esquinas rectangulares. Vamos con las aristas intermedias que van hacia la esquina. Y para resolver estas, el algoritmo es bastante sencillo, pero hay que medio prestar atención porque a veces nos puede pasar que nos quede fácil y a veces puede pasar que nos quede complicado. Porque lo que tenemos que buscar siempre es resolver dos, estas dos, más esta, para que luego nos quede una más otras dos y en otra posición, por ejemplo, nos ponemos en otra posición para dejar las dos que nos faltan y esta, pero a veces tenemos estas dos y en vez de tener esta, tenemos esta o esta resuelta. Entonces, no nos queda el ciclo, pero bueno, vamos a verlo, si aparece ese caso o no, igual si no lo explicamos. A ver, la naranja amarillo va acá. Así que voy a empezar por colocar esta acá, en principio. Entonces, vamos a hacer R', F2, R, B, perdón, B', R2, F2, R2 y B. Y efectivamente, colocamos esta y a su vez se me colocó esta. Tenemos dos. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es que, aparte de estas dos, nos interesa esta. Acá está la clave de que esto a veces es medio confuso. Y para permutar esta, va junto a estas dos. Y si lo doy vuelta, es esta la que quiero yo. Es esta la que quiero yo. Estas las tengo resueltas. Y tengo esta. Y esta va con estas dos. Entonces, si me pongo para resolver esta, voy a romper esta. Entonces, acá es donde tenemos que tener cuidado. Lo que a mí me gusta hacer, como técnica que busqué, como para no confundirme tanto, es elegir una de las dos que están acá abajo. Una de estas dos que están resueltas. Y decir que esa, voy a tratar de no mezclarla. Y resolver dos de las que tengo acá arriba. Por ejemplo, vamos a ir con la verde y amarillo. Vamos a acordarnos que a Brasil no lo tenemos que mezclar. Verde y amarillo. Entonces, si yo quiero resueltas. Esta con cuál va? Esta va con estas dos. Por cómo es el ciclo. Así después nos quedan estas dos con esta cuando lo demos vuelta. Entonces, yo digo, esta no la quiero mezclar. Ok, esta, que es la que va al frente acá, va con estas dos siempre. Quiero resolver estas dos sin romper esta. Entonces, lo puedo resolver girando así desde esta posición, porque puedo romper esta, o desde esta posición porque puedo usar esta. Como esta está en su lugar y no me serviría para colocarla allá, voy a ver esta, es la azul con rojo. La azul con rojo va acá, me servirá. A ver, ahí. Sí, me sirve, porque yo necesito estas dos. Necesito la azul con blanco, perdón, la rojo blanco y la azul rojo. Entonces, esta azul rojo me sirve. Pero no va a ir a su posición. A ver. Claro. Pero no importa. Vamos a sacarla de acá y la vamos a llevar para acá. Así después la llevamos a su posición. Pero sin romper, dijimos, acuérdense, la verde amarillo. Siempre mantengamosla sin romperla. Vamos a hacer el ciclo. Esta sería como la parte un poquito más confusa de la resolución. Pero a veces queda este caso medio cruzadito y hay que darle un par de vueltas. Pero es ir viendo, ya les digo, guardar una sola acá abajo y tratar de resolver las dos que van acompañadas a esa para después que nos quede resoluble. Vamos con R' F2 R. En B' R2 F2 R2 B. Siempre me confundo si es B o B' con la F. Lo tengo claro que para acá en sentido horario es F y en antihorario es F' pero con la de atrás siempre me mareo. Por eso, por ahí dudo un poco cuando lo tengo que hacer. Bueno, seguimos. Bueno, se nos resolvió esta. No me acuerdo si nos interesa o no. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerla verde amarillo en la posición que nos interesa. Acá. Verde amarillo. Claro, esta es justo la que no nos interesa. Pero nos interesa esta. Así que desde acá, desde acá la voy a llevar para acá y luego desde acá la voy a llevar para allá. Porque así tal y como está esto, a ver, primero voy a revisar. Tengo estas dos. Tengo estas dos y debería tener esta resuelta. La azul con rojo para tener estas dos con esta. Si yo podría resolver la azul con rojo sin romper estas dos. Pero una de las dos se me va a romper. Porque yo tendría que resolverla desde acá. Y no me va a entrar. No. Entonces vamos a seguir con, dijimos, la verde amarillo. Que no se rompa. Y vamos a colocar la azul rojo en su lugar. Primero la voy a llevar. Acá. Y después desde acá la voy a llevar a su posición. R' F2 R. B' R2 F2 R2 B. Ahora la tengo acá. Desde acá hago una rotación así. Y ahora sí. Rojo azul va a venir a su posición. Y la verde amarillo no la voy a romper. Porque la que se va a romper es esta. Así que. Igual voy a volver a revisar. A ver. Tengo estas dos. Ah, desde acá. Fíjense. A ver. Ah, no. No, no. No porque tengo estas dos y tendría que hacer esta. No. Bueno. Vamos a seguir. Con lo que dijimos. Acá. Verde amarillo no la quiero romper. Y quiero colocar la rojo azul. Voy a romper esta que no me interesa. R' F2 R. B', B', R2 F2 R2 y B. Ya coloqué la azul con rojo. Ahora para no romperla. La voy a conservar acá. Para permutar estas. A mí la que me interesa. Que es la que va con la verde amarillo. La azul con rojo. Ah, acá está. Justo ya se me colocó. La rojo con blanco. Son estas dos con esta. Bueno. Ya se me colocó. Esto es lo que buscaba. Que las tres que están bien. Sean estas tres. Porque ahora. Si yo me voy a posicionar. Estas dos acá arriba. Luego doy vuelta. Y tengo estas dos. Ahora tengo esta. Tengo estas dos con esta. Entonces con eso. Ya termino de resolverlas ahí. Tengo que tratar de resolver tres. Pero que me queden en esa posición. Si no le sale dando vueltas. Va a salir en algún momento. Esto cuestión de prácticas. Cuesta un poquito. A veces depende del caso que toque. Ahora sí. Última permutación entre estas tres. Y ya tendríamos. Las esquinas. Que las orientamos. Pero se me fueron desorientando. Y ahora las vamos a orientar de nuevo. Las aristas gordas. Que las colocamos y las orientamos. Y tendremos las aristas intermedias. Y nos estarían quedando para el final. Estas piezas. Así que ya estamos más cerca del final. Vamos a hacer para permutar estas tres. R' F2 R. B' R2 F2 R2 B. Y ahí las tengo. Entonces tengo estas tres. Estas tres. Se me fue desorientando la esquina. Vamos a volverla a orientar. Ahora sí vamos a tener que hacer dos veces el algoritmo. Para no romper estas. Hoy lo orienté. Pero la verdad que conviene orientarlo ahora. No antes. Porque fíjense que se va desorientando. Pequeño detalle que me había olvidado. Bueno. Vamos a orientar estas dos. Con el algoritmo de orientación. Que es. R' F2 R F2. Segunda parte. R2 F2 R2 F2. Tercera parte. R2 F' R2 F. Ahí está orientado. Pero fíjense que se me han roto estas. En una segunda vez. Estas se van a arreglar. Y esta se va a desorientar. Así que lo vamos a hacer dos veces. Y otras dos veces seguramente. R' F2 R F2. Segunda. R2 F2 R2 F2. Y tercera. R2 F' R2 F. Bueno ahora lo vamos a hacer dos veces más. Para que se vuelva a orientar. R' F2 R F2. Segunda. R2 F2 R2 F2. Y tercera parte. R2 F' R2 F. Y ahora la segunda vez. Para que se acomoden estas. Y se termine de orientar esta con esta. R' F2 R F2. Segunda. R2 F2 R2 F2. Y tercera parte. R2 F' R2 F. Ahora si. Las tenemos orientadas. Entonces tenemos. Esto resuelto. Esto resuelto. Y nuestras aristas gordas resueltas. Ahora nos quedan estas últimas piezas. Acuérdense que podemos hacer. El algoritmo corto. Entre estas dos. Y esta. O el largo. Entre esta. Esta. Y esta. Así que. Vamos a ver que tenemos. Podemos ir rotando el cubo así. 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 Darlo vuelta. Por ejemplo. Traer la otra esquina. Y rotar. Podemos ir viendo así. Así que. Vamos a ver que tenemos para resolver. Con el algoritmo corto. Vamos a empezar. Podemos resolver esta. Azul, blanco, naranja. Está acá. Me sirve para que baje. Así que vamos a hacer el algoritmo corto. Que primero era el intercambio cruzado. R U2 R' L' U2 L Ahora la permutación de aristas. R U2 R' U2 D D' D' Eso es lo que siempre me confundo también. Sería D. Sí. Sí. L2 U2 L2 U2 Y D'. Deshacemos el algoritmo de intercambio cruzado. R U2 R' U2. Perdón. Perdón. Casi hago lío. Tenemos que deshacer el intercambio cruzado. R U2 R' L' U2 L. Ahora sí. Y ahora deshacemos la permutación de aristas. R U2 R' U2 D L2 U2 U2 L2 U2 D'. Y con eso colocamos esta. Vamos a ver que otra podemos colocar con el algoritmo corto. A ver. Si me pongo así. Esta es la rojo azul amarillo. Rojo azul amarillo. Podríamos traer esta acá. Haciéndolo dos veces. Vamos a hacer dos veces el algoritmo corto. Para que venga acá y luego acá. R U2 R' L' U2 L. Ahora permutación de aristas. R U2 R' U2 D L2 U2 L2 U2 D'. Deshago el intercambio cruzado. R U2 R' U2 R' U2 L. Y deshago el intercambio de aristas. R U2 R' U2 D' R U2 U2 D' Vamos a hacerlo una segunda vez. Así está. Ya viene a su posición. R U2 U2 R' U2 U2 D'. Deshago intercambio cruzado. R U2 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 D'. Ya tengo esta. Vamos a ver qué más podemos hacer. Esta ya la tenemos resuelta. A ver si dando vuelta y trayéndome esta esquina para acá. A ver acá. Me gusta tratar de resolver todas las máximas posibles con el algoritmo corto. Y de última si quedan para el final alguna para el algoritmo largo lo hago. Igual ahora lo vamos a hacer. Porque ya dando vuelta fíjense que voy a tratar de resolver esta. Y que me quedan estas tres para el final. Y las resolvemos con el algoritmo largo. Esta es la naranja amarillo azul. Y la tengo acá. Bueno vamos a hacer dos veces el corto. Resolver esta. Y luego vamos a hacer el largo para resolver estas tres. Entonces. El cruzado. R U2 R' L' U2 L. Aristas gordas. R U2 R' U2 D' R2 U2 R U2 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 D' Ahora. Deshago el cruzado. R U2 R' L' U2 L. Y deshago aristas gordas. R U2 R' U2 D' R U2 U2 D' A ver. Ahora me quedan tres. A ver. Claro. Pero. No importa. Voy a resolver esta. Así me queda el ejemplo final. De estas tres con el algoritmo largo. R U2 R' U2 L' U2 L. Permutación de aristas. R U2 R' U2 D' R U2 U2 D' Deshago el cruzado. R U2 R' U2 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 D' Y con esto me quedan estas tres. Ahora sí. Por último. Vamos a hacer el algoritmo largo para permutar estas tres. Que sería el intercambio cruzado. R U2 R', L' U2 L, ahora tenemos que hacer el volteo, no el intercambio, el volteo, entonces vamos a permutar, ir, deshacer, volver, así que acá es donde no se tienen que marear. Hicimos el cruzado, ahora volteamos aristas gordas, R U2 R', U2 D, L2 U2, L2 U2 D', ahora venimos hacia acá y hacemos D, U2 L2, U2 L2 D', U2 R', R, U2 R', hasta ahí. Hicimos el volteo, volvemos, deshacemos el cruzado, R U2 R', L' U2 L y ahora tenemos que deshacer el volteo, para deshacer el volteo lo tenemos que deshacer desde acá para desvoltear esta y esta. y hacemos R U2 R', U2 D', L2 U2 U2 L2 U2 D', L2 U2 U2 D', U2 R, U2 R', volvemos y volvemos a nuestra posición inicial y nos falta hacerlo una última vez y ya lo tenemos resuelto entonces hacemos el cruzado R U2 R' L' U2 L ahora hacemos el volteo R U2 R' U2 D L2 U2 L2 U2 D' giro antihorario para terminar el volteo y hacemos al revés el D U2 L2 U2 L2 D' U2 R U2 R' volvemos deshacemos el cruzado R U2 R' L' U2 L' y ahora veníamos a esta posición y deshacemos el volteo y ya nos va a quedar resuelto R U2 R' U2 D L2 U2 L2 U2 D' Giro antihorario y hacíamos D U2 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 R' y con esto ya lo tenemos resuelto así que bueno esta es la resolución del Sluppy Cube espero que les guste que les sirva de ayuda cualquier cosa me dejan en los comentarios las dudas traté de explicarlo lo más claro posible es un cubo complicadito por lo que es ya les había hecho la comparativa con el Insanity que se bloquea y que los algoritmos hay que hacerlos de ciertas formas específicas para que funcionen así que cualquier cosa me lo van dejando en los comentarios espero que les sirva les guste les sea de mucha ayuda hasta aquí el vídeo el tutorial de hoy ya como les digo siempre si les gustó a dejar like a suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo vídeo chao